¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy es domingo y estamos Olivinha y yo Solina todo el día porque Ricardo se ha ido a Dublín que tenía un partido de fútbol americano, como ya sabéis él juega el fútbol americano así que he dicho, hoy es el día para que Olivinha y yo hagamos un picnic Ha salido el sol, hace una temperatura estupenda, o sea obviamente no puede estar manga corta, claro está pero hace una temperatura estupenda y he dicho, ¿por qué no? Hoy es el día, estaba dormidita y he dicho, venga voy a preparar todas las cosas he cogido la manta esta de picnic de coche, he preparado una frutita que mirad que pinta Olivinha se acaba literal de despertar, entonces está un poco como, ¿qué está pasando? porque claro, además estamos aquí fuera, entonces como todo es nuevo, ¿no? está mirando el aire cuando mueve el césped, todo es una cosa nueva para ella entonces he dicho, vamos a aprovechar del solito y de todo y nos venimos aquí fuera al alza mirad el menú que he preparado de merienda kiwis, mandarinas, naranjas y uvitas todo perfecto para que se lo pueda comer este bebecito y su mamá Olivinha todavía está reaccionando a lo que está pasando, ¿verdad? ¿estás viendo también a Oreito? ¿dónde está Oreito? ¿dónde está Oreito? ¿dónde está Oreito, Lidia? ¿dónde está el gatino? ¿el gatino? allí está el gatino ¡el gatino! mirad que cielo tan bonito está de maravilla no sé cuánto grado hace, no puedo casi abrir los ojos porque me está dando el sol de aquí pero cómo se está de bien aquí, que yo no sabía ni que se estaba tan 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 súper bien ¡oh! que a gusto Olivia ahora está jugando con las toallitas así que yo estoy recibiendo un poquito de sol en la carita y un poquito de vitamina de momento no hemos querido comer mucho, pero bueno, se lo está pasando bien porque está súper distraída con cualquier cosa con lo que he dicho antes, con el césped, con los pajaritos con el aire, mira, está constantemente mirando para los lados porque es como algo nuevo hace... antes sí la traíamos un poquito más al césped pero claro, como era también así de invierno pues obviamente no la hemos traído porque hacía frío pero ahora que ya parece que va haciendo buen tiempito la traeré aquí más, haremos más picnic mañanero si hace solito y que vaya cogiendo solito mira, mira, mira cómo va tocando el césped mira el césped, Olivia, mira ¡wow! ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece el césped? ¡wow! ¡qué guay, no! ¿cómo lo toca? vamos hablando con papá bueno, Olivia quiere hablar ella solo con papá ella sola quiere hablar con su papá ¡dile hola papá! y lo toquetea ¿es tu papá? hay alguien que le está gustando la experiencia de toquetear el césped bueno, de hecho, va hablando con mi madre es una videollamada está enseñándole a la abuelina el césped inglés ven Olivia, ven no te está enseñando nada bueno, pues ya la verás cuando salga el vídeo ven, ven, corre ¡corre! qué rico está el kiwi, eh ñom, ñom riquísimo y ahora estamos jugando esto, no sé si lo he enseñado yo creo que sí que lo he enseñado alguna vez por aquí entonces es prácticamente un rol de estos que quitan los pelos de perros o gatos y le pongo pompones estos que los compré el otro día y ella se entretiene ¿los quieres meter aquí? ¡uy! se entretiene quitándolos y poniéndolos sobre todo quitándolos y ahora metiéndolos dentro ¡muy bien campeona! ala, para ti y además a él los pompones estos a Aureo también le encantan por cierto, seguimos aquí ya llevamos, no sé, un ratito pero como sigue saliendo el sol no sé si se aprecia cuando se va el sol sí se nota un poco el fresquiviri o sea, a ver, no el fresquiviri si no se nota la diferencia de temperatura entonces ya en un ratito que ya el sol se está escondiendo yo no veo nada, no sé yo creo que me estáis viendo porque imagino que siempre se me ve pero no veo nada entonces nada en un ratito ya nos meteremos dentro de casa y seguiremos con el día y mientras las chicas se hacen en Essex yo estoy en Irlanda del Norte jugando un partido de fútbol como podéis ver el equipo aquí y aquí he estado el norte de Irlanda y estamos en el campo y aquí no está nada estoy hablando de nada estamos aquí jugando pero bueno aquí estamos para todo el momento estamos jugando ahora estamos a mitad del partido hemos empezado mediodía entonces para ello va un poco de viewing del look que hay y ya estamos en casita de nuevo porque ya hacía un poquito de frasquito y aparte Olivia ya estaba un poco aburrida porque claro estaba en la alfombrilla entonces ahora ya queremos su movimiento y nada ya nos hemos metido pero de hecho yo creo que hemos estado casi una hora y media por lo menos así que muy bien muy bien y nada ahora estoy preparando la cena la cena la comida perdonadme estoy ya hirviendo agua para preparar pasta que vamos a comer las dos a Olivia le voy a hacer pasta de lentejas es a mi pasta normal que tengo que me queda solo para una porción y con calabacín calabanguecín y cebolla rico rico pero antes voy a cambiar la batería porque está así así que tengo que cambiar la batería y este es el platito de Olivia y una manita por ahí que la estoy acabando de preparar entonces la he puesto aquí y ella ha dicho yo ya empiezo a comer yo no espero a nadie y el mío está terminando entonces le he hecho eso calabacín que le gusta también mucho y la pasta esta está súper rico y mi plato mirad qué buena pinta además ha quedado súper cremosito y no tiene ni nata ni tiene nada ni queso ni nada simplemente cebolla calabacín y pasta y tiene una pinta tremenda así que vamos a comer aquí las dos en buena compañía ¿verdad Olivia? ¿está rica la pasta? está rica ¿eh? y al final estamos compartiendo la misma pasta ¿verdad? yo creo que a este le encanta porque como son largos puede como jugar con ellos y le encanta el ruido que hace mmm tan rico mmm 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 qué rico el calabacín también ¿verdad? mmm yummy ya tengo a Olivia doronidita son las 3 y algo no sé exactamente qué algo pero sí son las 3 y algo así que nada voy a descansar yo también un poquito porque estoy cansada no he parado prácticamente porque al final en el picnic pues al final hemos estado entre hablando con mi hermano con mi padre un jaleo con Ricardo y Olivia que está activa constantemente entonces eso y luego ya hemos ido hemos entrado en casa a hacer la comida la de comer o sea sí comemos recogemos la cocina así que voy a descansar yo también un ratito gracias y hoy toca descender para atender ¿verdad Olivia? gracias bebé ¿está aquí? gracias bebé ella me está cogiendo todas las cositas mueve los tendederos sin problema ahora está un poco distraída con la planta porque claro normalmente los tendederos los tengo en el salón o sea en el salón perdón en la cocina hoy los tengo aquí que entonces no tiene ya tanto acceso tanto movimiento gracias pero es que no sé por qué le encanta tanto gracias que gracias bebé nos despertamos de la siesta y todo de ahí mis pelos y han pasado varias horas ya hemos ido a dar un paseíto también y esas cosas gracias Olivia y ahora nos la vamos a descender vamos a atender y empezaré a preparar la cena y arreglar un poco la casa porque es que la cocina es increíble la cocina estoy constantemente arreglando más las cosas de Olivia que otra cosa aquí gracias Olivia porque claro constantemente me tira cosas al suelo es un constante entonces incluso ahora los cojines de la silla también me los tiro al suelo pero bueno de todas formas seguimos aquí en proceso yo me sentaba en la escalera y he dicho mira ¿sabes qué? me lo hago ahora lo doblaré todo y el problema es tender miedo me da porque claro obviamente me lo va me lo va a quitar todo pero bueno entra parte de la diversión lo llamaría pues de alguna forma ahora nos hemos encontrado gracias Olivia una botella que esa botella la iba a tirar o sea nos la dieron el otro día la compramos el otro día y la iba a tirar pero como se entretiene tanto con ella mira ¿sabes qué he dicho? la dejo y entonces por las noches juega Oreo con ella y por el día Olivia o sea prácticamente la da así con la manina y entonces tiene que descender ahora con la botella en la mano ¿verdad? dile hola chicos ve aquí queda más ropa Olivia queda más ropita ¿tú llegas? no llego yo me acercas aquí la ropita y así también hacemos mírala mírala gracias mírala y te como ven ven como mamá ven ven como mamá que hace unos pasitos en directo sus pasitos en directo el otro día de hecho la grabé ¿cómo fue el jueves? creo di unos pasitos hacia mí solita y el viernes que vinieron las amiguitas de Olivia hizo lo mismo pero fíjate que eso que en general solo tenía el teléfono a mano algunas veces no siempre cien por cien pero el día ese lo tenía a mano porque estaba haciendo fotos y tal y cuando estaba totalmente distraída yo Olivia andó andó de un sitio a otro porque la otra una de las madres le estaba dando fruta o yo no sé que le estaba dando y entonces Olivia andó sola y luego ya cuando me puse a grabarla ya no quiso hacerlo más así que ya se está soltando mucho 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 se está soltando bastante está cogiendo ya el gusto a andar y a moverse más rápido porque claro al final gatear pues sí va rápido pero te tienes que agachar levantar levantar así que muy bien muy contenta y hoy ha tocado cenar en la isla pocas 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 veces usamos la sillita esta como ya os dije pero hoy ha tocado porque así tengo que limpiar un poco menos porque si veis bueno no se aprecia tal y como tal pero hay cosas por todos lados así que hoy necesito yo esos 5-10 minutos de extra de limpieza para mí y nada le he dado a Olivia hamburguesita eso es polenta aunque parece no sé qué parece pero es polenta y mezcla de verdurita y aparte otra cosa si estáis dándole a vuestro bebé de comer intentar que el plato siempre sea un plato una cosa única no como el que nosotros tenemos rosa que tiene tres divisiones porque esto o sea lo que es el plato abierto reduce la alimentación quisquillosa un bebé quisquilloso porque claro lo ve todo siempre tan separado que dice yo lo quiero separado no quiero que los alimentos se junten entonces de todas formas con Olivia cierto es que ese problema parece que no lo tenemos porque ella esté junto esté separado se lo va a comer igualmente parece esperemos de momento parece así entonces nada pero bueno se está empezando con la alimentación de bebés intentar hacer eso y esto sí también es gracias a Olivia un detalle por tu parte Olivia le he puesto un programa como de youtube no un programa sinceramente un vídeo de animales de verdad y que hacen sonido mirad qué bonito los animalitos la ranita lo único que se pone muy cerca de la tele bastante rato después de hecho Olivia ya está en la cama que me ha costado últimamente he llevado unas noches que nos está costando pero bueno al final se ha dormido está aquí dormidita yo tengo la compañía de oreito y nada después ya he estado hablando con Ricardo que ya viene que bueno al final le ha hecho un viaje de vuelta por eso por no dejarnos sola por el trabajo y por todo entonces ha ido por la mañana temprano y vuelve esta noche así que perfecto mucho mejor y eso nada yo voy a cenar ahora que tengo hambre porque al final me he estado enreando y ahora me acabo de hacer la cena así que eso voy a cenar y me voy a ver la tele un rato no sé qué voy a ver porque no hay nada que me está gustando últimamente sinceramente pero bueno veo a ver si alguna cosa que me enganche un ratito y si no pues me iré a acostar y después de una buena cenita toca acabar con un helado de chocolate así que nada aquí os voy a dejar que voy a disfrutar de este helado y de esta tranquilidad que lo único que escucho es Aureo así que eso que nos vemos en el siguiente vídeo seguramente espero que Ricardo llegue o quizás me le ha gustado no lo veremos pero bueno que esperamos que os haya gustado mucho el vídeo que no os olvidéis de suscribiros al canal muy importante y nos vemos en el siguiente adiós